El neoclasicismo se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en la revolución francesa e industrial. Una constante en el arte neoclásico es la crítica del barroco y del rococó, el arte precedente. Se condenan los excesos, el abandono del arte en manos de la imaginación. Los críticos del barroco quieren corregir la exageración y la deformación del clasicismo, separan el clasicismo teoría del clasicismo imaginación. Critica también al bótico, donde el arte aparecía acondicionado por el poder político o religioso. La cultura iluminista del siglo XVIII orienta en sentido racionalista la oposición al arte e imaginación. Se llega a afirmar que no se hace arte sin crítica. Si el arte tiene una propia ley racional, si es autónomo, no puede ser instrumentalizado por la autoridad política o la religiosa, en beneficio del poder. El arte está comprometido con la problemática de su tiempo. En tiempos donde la burguesía tiene el poder político y económico, el arte neoclásico acompaña la transformación de las estructuras sociales con la transformación de las costumbres. No está caracterizado ideológicamente. Está disponible para cualquier demanda social. Incluso cuando representa temas religiosos o construye iglesias, el arte no es religioso, sino civil. Lo hace porque es la demanda de la sociedad y el arte es, en definitiva, un servicio social. La estética iluminista le asigna educación cívica al arte. Un interés directo por la colectividad elimina por fuerza el toque individual. El artista no aspira al privilegio de un genio, sino al rigor del teórico. No da al mundo hallazgos admirables, sino proyectos realizables. La escultura del neoclásico tiende a la contención de los volúmenes, a la claridad y pureza de los contornos y al equilibrio y simplicidad. Se emplea en el mármol blanco y los temas son de la antigüedad clásica, sobre todo mitológicos. Se interesa por la belleza ideal, las actitudes reposadas, la serenidad y la pureza del arte antiguo. El avance de la escultura urbana, arcos triunfales y columnas conmemorativas. Uno de sus principales referentes es Antonio Cano. En la pintura predominó el dibujo, la forma sobre lo colorido, luz clara y fría, claro-furo. A diferencia de las pinturas barrocas y rojo, carecen de colores pastel y compresión. En lugar de ellos, usan colores ácidos. Le dan interés a la superficie. Un exponente de la pintura neoclásica es David. Otro exponente de la pintura es Ciclo. En la arquitectura dominan el orden, el equilibrio, la serenidad, la austeridad y la sobriedad. Tienen su fuente en los edificios griegos, romanos y el renacimiento. La forma del edificio debe responder a la función y a una espacialidad racionalmente calculada. De apariencia solemne y severa, simplicidad de líneas y armonía de volúmenes. La columna como elemento básico indispensable en cualquier construcción. Se prefiere la columna dórica con fustia canalado. Uso de fronteras pobladas de figuras escultóricas. Empleo de la cúpula. Un exponente de la arquitectura francesa es Claude Nicolás Léau.